Ya me volví. María de Argentina. Sí. ¿Está poniendo? María de Argentina. Sí, espérate. Calma, ¿qué? Tengo miedo que no me pierdes, que me voy al domingo ya. Trabajar dos horas. Sí, te pido. Gracias. ¿Necesitaré descansar un poquito? Bueno, descansa. Así somos. Así seremos. Maritza de Chile. Maritza de Chile. Maritza. Maritza. ¿Está listo, no? ¿Está bien la firma, no? ¿Era Maritza? ¿El trabajo? ¿E qué soy? La Maritza. Así que así. Sí, Diabóli. Envíale un saludo a todos. A tus fans de Chile. ¿Cómo te vas? ¿Todo bien, bien? Hervé. Lecce petit garçon, este petit jeune homme, là. Hervé. Envíale un saludo a todos. A tus fans de Chile. De la cámara. De Chile a Fasila. Al rincón del de Villar. Ya nos vamos, Hervé. Envíale un saludo a la cámara. No bar, no bar, no bar. No bar, no bar, no bar. C'est un beso. C'est bon, oui. C'est bon, petit garçon. Oui, et vous, ça va ? Quand, on sera à la mienne. Vous étiez là ? Eh bien, oui, oui. Très bien. Oui, oui. Oui, oui. Vous êtes là ? Oui, très bien. C'est bon, vous avez le temps. Allez, à qui, à ce que je disais ? Merci encore. Vous avez choisi des chants de zone. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui.